Estoy muy feliz hoy. Estoy tan feliz que no puedo ni describir. ¿Por qué? Me estás preguntando por qué. Hoy vi a Rafai Khan. De hecho me dio la mano. Ojalá Husna lo hubiera visto. Había sido muy divertido. ¿Quién Husna? Mi primo. De hecho piensa en ella como mi hermana. ¿Y? ¿Quién más está en tu casa? ¿Casa? ¿Cuando no hay casa? Entonces, ¿no tiene sentido decírtelo? ¿Qué sucedió? ¿No me lo dirás? Mira yo no quiero estar molesto hoy. Creo que hoy no dormiré de la felicidad. Rafai Khan es tan hermoso. Como un héroe. Y también es muy amable, ¿no? ¿Podemos hablar de algo más? ¿Por qué? ¿No te gusta él? Rafai Khan es un gran artista. Él no tiene un drama o película que yo no haya visto. Yo soy su grande, como se llama. Si soy su gran fan, un fan. Rafai Khan. Antes de venir debiste haberme dicho. Querida se llama sorpresa. ¿Te gustó mi sorpresa? Muy bien. Y esto es para ti. Hermosas flores para una hermosa niña. Me encanta. Gracias. ¿No me invitarás a entrar? Me olvidé. Ven a conocer a mi madre. ¿Ahora? Tienes que pedir mi mano en matrimonio también. ¿Ahora? Te asustaste. Por ahora solo conocela. Ani. ¿Qué haces aquí a esta hora? Ali. Él es mi amigo, Vicky. Me refiero a Wacar Ahmed. Vamos adentro Vicky. No Annie creo que debería irme por ahora. Es muy tarde. No. Al menos toma un poco de té. Annie, pídele a tu amigo que entre. Ven. ¿Qué sucedió? ¿Debería contarle a Ali sobre Vicky? ¿Qué estás pensando? Nada. Uts. ¿Conoces a este hombre? No. Pero Annie acaba de decir. Él es su amigo, ¿por qué? ¿Lo conoces? No. ¿Cómo puedo conocerlo? Estaba pensando lo mismo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!